El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. La alcaldía municipal de Chone continúa realizando obras para mejorar el sistema de aguas lluvias en varios sectores de la ciudad. Actualmente realiza la construcción de la estación de bombeo en la avenida Eloy Alfaro y la ciudadela 30 de marzo. La misma que servirá para evacuar las aguas de esta comunidad. José Basurdo, administrador de la obra, supo indicar. Esta estación de bombeo recoge toda el agua de aquí de la zona de la 30 de marzo y zona de la Kennedy. Entonces las aguas llegarían aquí y serán impulsadas al río por el medio de una bomba. Este es un trabajo que se está realizando bajo el esfuerzo de la muy ilustre municipalidad. Y nosotros como miembros de obras públicas estamos aquí presentes como administrador y como fiscalizador para que los trabajos se realicen de la mejor manera. Esta obra municipal se la ejecuta por emergencia, la misma que avanza a buen ritmo. En la actualidad se tiene construida la cámara seca, cámara húmeda y la cámara de salida. Y faltaría por completar la obra, la construcción y el cerramiento general de la caseta, más la instalación de la bomba de impulsión de 40 HP. Desde hace 15 días, el grupo empresarial Efer Construxa S.A. inició los trabajos para la reparación y repotenciación emergente de los sistemas existentes de dotación de agua potable y alcantarillado sanitario de la parroquia San Antonio. Mediante un contrato directo de obra que realizó el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, firmado por el alcalde del cantón Dayton Alcibar Alcibar y Carlos Julio Molina Cantos, representante empresarial, el pasado 20 de marzo del presente año. Actualmente se realizan las excavaciones en el centro de la parroquia San Antonio para la colocación de las tuberías del colector principal. En este momento nos encontramos haciendo la reposición o el arreglo de un tramo de colector principal de aquí de la parroquia San Antonio. Ya podemos notar que las excavaciones están alrededor, fluctuando entre 5 y 6 metros de profundidad. Estamos colocando un tubo de 250 milímetros interior, 280 exterior. 25 adultos mayores asistieron a la capacitación desarrollada por el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, a través de la Secretaría de Protección de Derechos, actividad que se desarrolló en Barquero de la parroquia San Antonio, el lunes 29 de mayo. Los participantes conocieron de los derechos que gozan en la sociedad, entre ellos tener preferencia en los primeros asientos de las unidades de transportes, pago del 50% del pasaje, fila especial, al realizar un trámite en instituciones públicas y privadas, entre otras distinciones. De conformidad a lo que establece el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, el Cuerpo de Bomberos, Registraduría de la Propiedad y Empresa Pública Municipal Aguas del Chuno harán la rendición de cuentas de manera conjunta, en un solo acto, ante la ciudadanía chonense. El acto se desarrollará este miércoles 31 de mayo, a partir de las 17 horas, en el Salón Auditorio Número 2 de la Universidad Laica de Loyal Faro de Manaví, extensión Chone. Esto es algo bueno porque el ciudadano tiene que estar informado de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer. Al día, con las buenas noticias, y nosotros queremos mantenerte informado. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como arroba Gat Chone, Dayton Alcibar, alcalde.